El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Éxodo capítulo 12 versículo 36 Cuando usted lo tenga usted grita un amén del tamaño de la fe que usted tenga Éxodo capítulo 12 versículo 36 ¿Alguien lo tiene ahí? Leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo No, 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 dígalo como que usted se comió un pecapolla al mediodía Con garro blanco, con habichuelas y carne Éntele sazón a eso y provoqueme a soltar la palabra ¿Cuántos lo tienen? Dice así la Escritura Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios Y esto le dieron cuanto pedían Y diga conmigo y así Provóqueme, diga y así Despojaron a los egipcios Amén Levanta tus manos Padre gracias en esta noche Espíritu Santo Me siguen los músicos, no se me vayan Vamos a predicar juntos Levante su mano por favor Padre gracias por tu palabra Señor Declaramos que tu palabra es poderosa para transformar vidas En que esta noche transforma vidas Declaramos que tú nos usas de la manera especial Gracias Señor por este evento Revolución de la Gracia 2019 De una manera especial Gracias Espíritu Santo Úsame como un vaso Como un instrumento Para establecer una palabra De cambio, de restauración En el nombre de Jesús de Nazaret Grite conmigo Amén Siéntese por favor Saluda el que le queda a la par Salúdelo por favor Al que le queda a su lado Gente que es bella Y que es agradable aquí Le puede alegar la vida a alguien Pero yo quiero que usted salude Al que le queda a la par Extiéndale la mano Sacúdalo si está dormido Y ahora yo quiero que usted lo mire serio Esa persona que está a su lado Mírenla seria Y dígale Gracias que posiciona Pero dígaselo con actitud Provóqueme a soltarle la palabra Dígale hermano que está a su lado Gracias que posiciona Pero dígaselo duro Gracias que posiciona Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender Respecto a la gracia de Dios Es que la gracia para manifestarse Necesita de alguien Que el número uno No merezca Lo que se debe extender Y que el número dos No tenga la capacidad Para conseguir lo que se debe extender Cuando nosotros analizamos la escritura Nos damos cuenta Que hay diferentes tipos de gracia Hay una gracia que Dios utilizó Para promover a gente Hay una gracia que Dios utilizó Para sacar del anonimato a mucha gente Hubo mucha gente que estuvo en el anonimato Hubo mucha gente que estuvo esclavo Hubo mucha gente que estuvo atado Pero estuvo atado Estuvo como un esclavo Hasta que la gracia le cayó encima Lo que yo te quiero dejar dicho es Que vas a ser esclavo Vas a ser estéril Vas a ser improductivo Hasta que la gracia te visite Porque la gracia que visita a alguien No lo deja como lo encuentra Cuando la gracia interrumpe Cuando la gracia interrumpe la vida de alguien Lo que hace es que transforma la condición En otras palabras Para la gracia poder expresarse Tendrá que buscarse alguien que no califique Para la gracia poder manifestarse Tendrá que buscarse alguien que no llena los requisitos Por eso es que el máximo líder Nuestro señor Jesucristo Cuando empezó su ministerio Fue tan fuerte la gracia de él Que la Biblia dice que él buscó Doce gente del mundo Doce gente que no tenían educación Doce gente que no tenían carácter Doce gente que dentro de ellos había un labrón Que dentro de ellos había un increíble Tenía tanta gracia Que para empezar su ministerio Él no decidió elegir gente doctora Él no decidió elegir gente que capacitaba O que tenía las cualidades Él dijo yo voy detrás de gente Que nadie lo busca Que nadie lo llama Pero que a esa gente Solo Ay no usted no me está provocando a predicarle Usted no me está provocando a andar en esta palabra En otras palabras La plataforma correcta Para Dios visitarte Es que tú lo califiques La plataforma correcta Para Dios usarte Es que tú lo llenas los requisitos Yo te vine a decir hoy Que el hecho de que tú lo califiques Es la evidencia de que la gracia Está a punto de visitar En otras palabras Siempre que Cristo buscó Y quiso manifestar la gracia Utilizó Doce gente que la gente rechazaba Utilizó Doce gente que en usted Que quizás conoce las características positivas de alguien Usted pudiese decir Señor Al parecer porque tú no tuviste La suficiente información La suficiente revelación De elegir a esta gente Yo me imagino que cuando Cristo caminaba con Juan Cuando Cristo caminaba con Pedro Mire ese hombre Mire ese hombre que cinco mil multitudes lo sigue Pero que anda rodeado de ladrones Anda rodeado delincuentes Anda rodeado de un mateo Que se roba el impuesto ¿Por qué? Porque Jesús no va a detrás de gente que califique Jesús y la gracia Va a detrás de gente Que no llenan los requisitos Pero que la gracia que te va a caer encima Lo que puede estar provocando La gracia que te va a caer encima Te va a dar los requisitos que tú necesitas Entonces Hay una gracia poderosa Que yo deposita Sobre gente indóctra Sobre gente que no tiene la capacidad Para llegar a ciertos niveles En otras palabras Cuando la gracia cae sobre ti Te llevará a niveles que el Dios no puede llevarte Cuando la gracia cae sobre ti Te llevará a puertas Que otro mar no te puede conectar ¿Por qué? Porque se trata de gracia Por eso usted ve gente que no sabe mucha Biblia Por eso usted ve gente que no son tostos Pero son los predicadores del momento ¿Por qué? Porque a Dios le interesa Gente que no se crea la última corajora del desierto Sino gente que diga Yo lo califico Pero por la gracia que me cae encima Yo sí califico Por eso Yo te vine a decir a ti hoy El primer requisito Para Dios manifestar su gracia sobre ti Es que tú no puedes pagarla El segundo requisito Para la gracia manifestarse sobre ti Es que tú no llenas los requisitos Es que tú no los puedes pagar Es que tú debilidades te dicen Yo no soy tan acepto Yo no soy tan amado Pues sobre ti va a caer la gracia Por eso La Biblia dice en el capítulo 2 En el versículo 36 dice Que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué? La Biblia registra que ellos estaban durando aproximadamente 430 años siendo esclavo 430 años esperando que alguien le extendiera la mano 430 años por un pueblo que lo oprimía 430 años con un pueblo que no quería saber de ellos Y que no quería que se multiplicara Pero la Biblia dice Cuando yo estaba a punto de sacarlo Le estaba diciendo y le dijo La misma gente que los pisotearon Te voy a dar una gracia Ahí me tenés que entender Cuando me voy a soltar Que aún el que te humilló Aún el que te pisoteó Tendrá que bendecirte Y por eso la Biblia dice Que Dios le dio gracia al pueblo de Israel Delante de los seguicios Hasta el libre Que ellos despojaron a sus enemigos Porque cuando tiene posible la gracia sobre ti Hasta el que no está a favor tuyo Tú le caes atrás Por eso el pueblo de Israel fue esclavo Pero fue esclavo mientras la gracia le cayó Esther fue concubina Hasta que la gracia le cayó No fue simplemente que José fue al palacio Era que el tipo volvaba una gracia Que lo hacía entrar Ay no te lo más está entendiendo A otros lugares Que otros no pueden entrar Y usted dirá Franky por qué Porque al que llamaron era un esclavo Al que llamaron fue un preso Y a gente como tú Que no califica Son la gente que los saca de montón Para él robarse la gloria Y hacer saber Que no se depende de los hombres En otras palabras Dile hermano que está a tu lado Te pidieron a profetizar Pero dígase a los señores por favor Dígale hermano que está a tu lado Te pidieron a profetizar Por eso Dios me dijo Franklin Tú no necesitas muchas puertas Tú lo que necesitas es que mi gracia te visite Tú no necesitas muchas conexiones Tú lo que necesitas es que mi gracia te visite Porque cuando mi gracia visita a alguien De ser esclavo Vas a ser un pueblo que despoja a sus propios enemigos Cuando la gracia cae sobre ti De ser la concubina Vas a ser la reina Cuando la gracia mía cae sobre ti Lo que estaba difícil Es imposible para tu capacidad La gracia tiene el poder De llevarte a lugares que tú no puedes Por eso yo le vine a hablar Y levantame la mano por favor Yo le vine a hablar a alguien aquí hoy Que la gracia te va a visitar No vas a llamar Yo le vine a decir a ministerio Yo le vine a hablar a profetas Yo le vine a hablar a pastores La gracia que promociona Gracia no es estrategia Gracia no es método Gracia es la intervención de Dios directa Sobre la vida tuya Obrando maneras Obrando niveles Que es tu propósito Que tus métodos no llegan Pero que la gracia es Por eso Que siempre he querido Que lo que necesita un pastor es gracia Tienes muchos métodos Pero tú no tienes gracia Franklin como sales de este evento victorioso Como sale el año pasado salgo este año ¿Por qué no por mi bajabilidades? No piense que Franklin sabe Yo no sé nada Pero lo que pasa es que La gracia me visitó Y me dijo en República Dominicana Revolución de la Gacha Será Uno de los eventos más masivos Si usted no lo cree Yo lo voy a creer Porque Dios necesita a alguien Que crea en lo tuyo Para tú hacer lo tuyo O para hacer lo que Dios va a hacer contigo Si tú lo crees Si tú lo crees es suficiente Si tú lo crees Si tú lo crees Yo lo voy a hacer Tú no me lo crees Prepárate Tú no me lo crees Me pongo en tengo Todo lo que Me parece el año que viene Porque el año que viene Nos vamos para el Distrito Nacional Para el Centro de la Capital Franky te está moviendo loco Dios me dijo La gracia Es vos a llamar Que va a abrir dos puertas Por ti Yo recuerdo Terminó con esto Apóstol Rolando Deme dos minutos Yo recuerdo Y le dije Dios Que es lo que está pasando Que gente que me está Como medio manejándose Y como medio rechazando Dios pero que es lo que pasa Escúchame Presta atención aquí Mira esta palabra Escúchame aquí Yo dije Dios que es lo que pasa Y él me dijo Mi niño Mi maestro Jesús me dijo Revisa mi historia Y dije Dios Como así que revise mi historia Revisa mi historia Como así revisa mi historia Cuando yo reviso su historia Me doy cuenta Que el hombre más rechazado En la tierra Es el hombre más aceptado En los cielos Me di cuenta Que el hombre más humillado En la tierra Es el hombre que está Más elevado En los cielos Lo que Dios me estaba diciendo Franklin Lo que tú estás viendo Como es lo que te va a matar Es lo que está evidenciando De que en el cielo Dios robe Por eso aprendí Aprendí algo Espérate aquí Aprendí algo Que lo que la tierra rechaza Es lo que el cielo Califica No, no, no Tú no me estás siguiendo Aprendí que lo que la tierra Descalifica Es lo que el cielo Está No te están menospreciando No te están poniendo Al menos Es que están creando Un tiempo Sobre ti Porque cuando Lea la menospreciada Dice la Biblia Que Dios le dio Y hay gente Que con su actitud Está abriendo el vientre Que te va a multiplicar Que te va a posicionar Que te va a posicionar Y sin querer Entonces Dios me dijo Franklin El problema de esta generación Es que ellos quieren tener Los niveles de gole Que yo operé Pero no quieren operar En los niveles de padecimiento Que yo operé Porque es que usted No se parece a mí Porque usted tenga mi nombre Usted puede tener Mi nombre de Franklin Pero que eso No puede tener El carácter de Franklin Porque no se trata Del nombre que tú tengas Hay que meter Que me tienes que entender No se trata De que tú te llames cristiano Que es lo que te va a hacer Parecer a Cristo Te equivocaste Lo que te hará parecer a Cristo Es lo que yo digo Que tú no eres un nombre Sino que tú eres Un conjunto de experiencias Buenas o malas Que tú ha vivido En el transcurso de tu vida Que han determinado El carácter Y la mentalidad Que tú tienes Por lo tanto Para alguien parecerse a ti No tiene que llevar tu nombre Tiene que vivir Lo que tú viviste En otras palabras Dios me dijo Franklin Hay gente que se quiere Parecer a mí Pero no quiere cargar La cruz Hay gente que se quiere Parecer a mí Pero no quiere Panecimiento No quiere humillación No quiere Porque el problema Que tenemos hoy en día Es que tenemos Un público de gente Que quiere manifestar La gloria de Cristo Pero no quiere vivir Los procesos Que te permiten Navegar la dimensión Que Cristo navegó Para tú tener El carácter que yo tengo Tú tienes que vivir Lo que yo viví Que fue lo que me terminó Que yo sea Lo que soy hoy Por lo tanto Te quieres parecer a Cristo Quieres portar la gracia Pero no quieres que la gente Te rechace Yo le dije Padre ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y me dijo Revisa mi historia Nuevamente Y me dijo ¿Cuándo tú viste Que el sistema Avaló? ¿Cuándo tú viste Que el sistema Aprobó mi ministerio? Tú no viste Que elegí 12 gente del vulgo Que no tenía educación Es que tú no estás leyendo Bien Nada más se llama Es que tú no sabes Que elegí gente Que no calificaba Porque el sistema Nunca me aprobó Es el sistema Fue el que me llevó A la cruz Delante del pueblo A que el pueblo Me entregue En otras palabras Lo que tú estás viendo Como que te va a matar Es lo que te va a posicionar En otro nivel de gloria Por eso Punto de pie que terminé Alguien hoy Alguien hoy Tendrá que saber Que todo lo que usted Está pidiendo Es lo que está formando Y anunciando La gloria Que tú vas a vivir No te cambia Lo que se habla En un micrófono aquí No te cambia El conocimiento teológico Que tú tienes Te cambia El desierto Y las adversidades Que Dios te permite Pasar Nadie me está entendiendo Te cambia El desierto Te forma El desierto Porque en el desierto Nacen los grandes Moisés Que dirigen un pueblo En el desierto Nacen los grandes Hombres de Dios Que manifiesta Una gloria Único Tú tienes que vivir Los desiertos Del máximo Expresador de la gracia Porque la identidad Que usted tiene No se forma En este escenario La identidad Que tú tienes Se forma en el desierto Que tú odias Que tú rechazas Y que dices Dios sácame de aquí No le diga a Dios Que te saque Dile Dios Sácame lo que Dile veras Que tú estás Conmigo en el desierto Y que agua Está a punto De formarse Desde la altura No me cambie Ni el desierto De mi nieto Revélame Te invito con esto Envisar a alguien Oír Que la gracia Te va a visitar Hay gente que dice Tengo 30 años Y no me he casado Levantame la mano Para arriba Que tú necesitas Con torra Tú necesitas Que la gracia Te caiga encima Yo tengo amigos Que son raros Y tienen tantas opciones Que están orando Encontinuense en el monte ¿Por qué? Porque la gracia Está sobre ellos Cuando la gracia Está sobre mí Las oportunidades Te sobran Cuando la gracia Está sobre ti Las puertas Te sobran Para no se me abren puertas Para no ver lo que está pasando Te falta gracia Te falta perdón Y yo vine a profedizarte Cuando me lo mato Yo vine a profedizarte a alguien Que la gracia caiga La gracia Tú el que está soltero Levántame la mano El que se quiera Que da jamón Que se quede sentado Tú el que se quiera Que da jamón Que se quede sentado Dios me dijo Franklin Le va a dar al ministerio Y a gente Que le va a desatar La gracia que necesitan Para que se conecte Con el destino De las cosas que necesitan Y yo vine a profedizar Sobre gente Que está aquí Que la gracia Que tú necesitas Para que se conecte La persona de tu destino Que la gracia Que tú necesitas Para que la puerta Sea tú Nosotros me están provocando Hoy se desata Hoy se libera Le vine a profedizar A alguien aquí Que la gracia Caiga sobre tu negocio Que la caiga Tú sabes por qué Me fui bocet Entró al palacio Tú sabes por qué Me fui bocet Entró al palacio Porque no calificaba ¿Sabes por qué Me fui bocet Lo buscaron? Porque él no tenía Piernas para producir Y Dios me dijo Franklin Te llamé ¿Cómo que te llamé? Yo le dije Dios ¿Cómo así Si te llamé? Como me fui bocet Lo llamé Sílva me podía decir ¿Para qué tú traes Este tipo Que no califica? ¿Para qué tú traes Este hombre Que está aliciado De los pies? Este tipo No va a aportar Arreglo nada Y a mí le digo Yo lo llamé En otras palabras Si yo lo llamé Yo lo patrocino Si yo lo llamé Yo lo cubro todo Si yo lo llamé Él califica Porque se trata De mi gracia Se trata De mi gracia Que soy de pie Hoy la gracia Que eso regenta aquí Escúchame Termino ya No de ese despier Que terminé Por eso es que La gracia de Dios Lo que hace es Que a un lisiado De los pies Los recibe Y aquí termino Con esto No solo que los recibe Sino que cuando Me fui bocet Llega al palacio Él le dice David Termino ya Voy a entregar este asunto Me dice Dios Escúchame esto Le dice Me fui bocet David David Yo quiero que tú Entiendas algo David El que tú Quieras que yo Entiendas Me fui bocet Que es que yo Soy un perro Delante de ti En otras palabras Yo no califico Yo no me veo bien Mira como estoy Mira el perro Mira la debilidad Que tengo Sabe Te he fallado demasiado He cometido Tantos pecados Que hasta los pies Los tengo mucho Estas debilidades Me doblegan Y imagino que Navi le dijo Necesitaba a alguien Así como tú Se trata No de ti No te estoy buscando Que me pagues Porque la gracia No es pagarla La gracia Es recibirla No se vive un evangelio Para pagar Se vive un evangelio Para agradecer No se diema Para pagarle a Dios Se diema Para agradecer Lo que ya tuve Por eso Dios me enseñó Una palabra Levanta tus manos La palabra La palabra que Dios Me enseñó Fue ¿Qué fue la palabra Que Dios me enseñó? Él me dijo Cuando yo te llamé Lo primero que hice fue Que te di la gracia Del llamado Hay gente que no te quiere reconocer Por tu favor Por tu misericordia Por tu misericordia Por tu misericordia Por tu misericordia Solo que te viene a decir eso Que si Dios le puso Una casa sobre ti Las puertas Los han abierto ¿Sabes por qué? Porque no se han conectado Con la gracia Que tú tienes Que abre las puertas Por medio de la gracia Que Dios te dio Si Dios te dio gracia Es porque ese llamado Va por arriba Y no hay diablo Que lo detenga No hay diablo Que lo detenga No hay diablo Levanten tus manos Por mi no Cienes sus ojos Cienes sus ojos Levanten sus manos Todos los ministros Levanten sus manos Padre en el nombre de Jesús En esta noche Yo desato Dios del cielo La gracia que saca De los mimatos Desato Desato la gracia Que promueve Desato la gracia Que te hace hacer cosas Si tienes plata Desato la gracia Que te hace lanzar un evento Y coger la ficha apretado Pero la gente no sabe Que tú le estás creyendo a Dios Desato esa gracia Que abre puertas No, no, no Tú no me la estás recibiendo Yo la voy a Pero voy para ti yo mismo Desato la gracia Que abre puertas Desato la gracia De abundancia El talento te bendice Pero la gracia Te enriquece La gracia De lo que opera La gracia De la abundancia En el nombre de Jesús Dale fuerte Un aplauso El talento te bendice 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 El talento te bendice